¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo vlog, es nuestro primer vlog en Río ¿Cómo te sientes? Muy bien. Bueno, hoy empezamos un poco tarde porque yo he dormido mal y me he dormido sin querer y él no me ha despertado así que... y vamos a ir al mercado pero el señorito se ha equivocado en el map seguimos acá en el centro, pero bueno, no pasa nada ya iremos al mercado y no me lo hago las gafas pues nada, vamos a ir de Río y vamos a comer literalmente, acabamos de aparecer en el centro Bueno, ahora estamos en la plaza que se llama Dome es muy guay, esto es la catedral está súper bonita y hay un señor ahí tocando la flauta ahora se ve súper, súper súper bonito ala, mirar qué chulo eso ala, se ve súper guay, me encanta Estamos a 19 grados ¿Cómo te sientes, Murcia? Muy bien, pasear sin calor El van maga corto, obviamente y como pasión de gavilanes aquí abierto pero y yo voy en blazer es nueva por cierto y se me faltan esas me son nuevos negros, básicos y y claro, veníamos de Atenas que hacía 30 y pico grados así que ya está súper bien bueno, os voy enseñando el centro vale qué bonito es chulísimo ya hemos visto la primera tienda de souvenirs jajaja tenemos que ver dónde comemos mira ahí qué bonito además siempre pone que llueve pero de momento no está lloviendo así que estamos contentos mira el lido ¿Quieres comer aquí? No quieres el mismo que ayer bueno, hemos convenido a comer con algún sitio a darle ensayo por fuera a ver si está bueno o no bueno, hemos cogido el entrante y hemos cogido carne o sea, son como mutidos, ¿no? sí de etonia a ver, Muti cuál quieres probar no Muti eso es el que mejor pinta tiene está bueno es que ese es el que mejor pinta tenía es que ese es el que mejor pinta tenía cabrón bueno, pues hemos pedido estos termina stroganoff ¿no? sí os dejo aquí como se dice y... no sé si tienen que eso y estos son dumplings que esto es súper típico de aquí de lertonia y estos son de pollo creo que han tocado la masa y eso antes, ¿eh? sí eso me estás envecinando les va a tardar muchísimo pensad ya me estoy haciendo en serio bueno, hemos comido aquí a Leti no os puedo decir dónde está porque literalmente acabo de llegar la ciudad pero esto es lo que se ve nos ha costado la comida 50 euros un poco caro ya hemos buscado y hay que dejar propina a ver, la verdad o sea, mi plato costaba 13 euros y era bastante pequeño y el sitio costaba 16 para 16 o sea, en Letonia ha subido bastante los precios o sea, no es una ciudad precisamente barata ya bueno, hemos subido la iglesia de Don Pedro qué bonito no cabe, está en gran angular y no cabe pero es súper bonita creo que no se puede entrar seguro que se... ah, se puede subir hasta arriba me da un poco de vértigo bueno, ya subiremos, ¿no? hay que subir hoy tengo un poco de vértigo pero vamos a ver si entramos por lo menos vamos a ver si podemos entrar que subir o subiremos tengo que estar convencido para... o sea, porque normalmente no se puede subir andando si no... subo andando, eh aunque sean 15 pisos bueno, la entrada a la... a la iglesia cuesta... solo la entrada o sea, solo ahí, para verla 3 euros y si quieres subir también a la torne o sea, todo junto cuesta 9 hoy no queremos subir... o sea, no queremos entrar en nada ya lo he dicho o sea, aunque hay un montón de cosas que quiero ver hay un montón de cosas que quiero ver pero como tenemos tiempo solo quería ver las 3 por fuera y eso y... y pues eso, pues muy bonita, eh hemos entrado en la candy pop que me caigo y he comprado... fanta de... ay, fanta, ¿no? o sea, de lo de... chupa chup para beber pero es el azúcar de fresa mirar que bonito este tejado es súper bonito estamos pasando por el centro y hoy es súper bonito me hace un cuento me encanta súper bonito y... creo que no es pedonal pero... no hay ningún coche así que... y... no sé qué iba a decir me olvidé coronel bueno, esto es súper famoso en Riga y es la casa del gato miren ahí hay un gato eh... tiene como un montón de leyendas pero una de ellas dice que el... que el dueño del edificio intentó unirse a la hermandad de comerciantes y lo rechazaron así que construyó... de comerciantes ahí en plan... estoy... mañana haremos un tour así... a ver si nos cuentan otra versión esa es la versión que he leído yo y... está muy bonito voy a mirar que edificio más... o sea, me gusta la arquitectura así no sé qué es lo he buscado en Google y no sé qué es pero es muy guay aquí hay una cosa súper guay pero es la curiosidad porque no se ve de alguna manera en medio bueno, esto se llama... según él Pulvertonis Pulvertonis es una torre pero no sabe de qué y... es muy bonito bueno, aquí hay una información de algo pero no está en inglés ni nada sí pero no está en inglés ni nada así que sólo podemos ver imágenes bueno, este es el museo lo de la torre de ahí ya investigo yo es el museo de... Guerra Letona y es... gratuito hoy no entraremos porque ya os he dicho que estamos paseando pero es gratuito y... mirad el horario está cerrado el lunes y el martes y se ha quitado bueno, esto supuestamente es un trozo de muralla para mí yo... muy moderno, ¿no? esta muralla no sé yo si será eso pero es muy chulo mira, ahora vamos a pasar por esta calle está todo lleno de... de cosas y ahí ponete que te graban aunque sé y está The Good Father y... los que pasan los precios... ah, eso, es lo que quería contar antes eh... no esperaba que fuese gente pero... hay mogollón de gente bueno o sea, me esperaba vacío la verdad esto también, ¿verdad? sí bueno, eh... veis mis abrazos está empezando a llover y estamos aquí mira qué bonito esto esto es precioso ahora os digo qué es que lo vamos a ver de frente y esto es un memorial a las barricadas de... con Riga de 1991 mirar aquí explica lo de las barricadas vale, os lo traduzco en 1991 la gente de Letonia en su movimiento no violento contra la ocupación militar soviética eh... hicieron barricadas para protegerlos eh... los edificios más importantes gubernamentales y públicos y pues esto es lo que significa este... este monumento bueno, esto es súper famoso aquí en Letonia y son las tres... los tres hermanos se llaman y son tres edificios de diferentes métodos escultóricos y es súper famoso está aquí o sea, literalmente mirar que iglesia muy chula se llama iglesia de nuestra ciudad de los Cerrores es... precioso mirar... qué precioso es esto mirar que gato más precioso hay que estar así de cerca va a pasar por ahí sí y mirar que chulísima esta iglesia no sé pronunciarlo, ¿vale? o sea... ¿cómo se pronuncia tú? Saint Saviors Anglican Church ¿eh? pues así es muy bonita mirar que bonito es la misma que estábamos hace nada y ahora estamos yendo a la plaza del centro que aún no hemos ido a los edificios un poco en ruinas mirar que casa más bonita estamos... seguimos dando vueltas por el centro mirar que bonita vamos a entrar ahora vamos a entrar ahora a la plaza principal y es... super bonito o sea, esto es precioso mirar, mirar como suena no sé dónde viene pero os lo voy a grabar quiero entrar al Djibouti pero espérate que termine de cantar vale, esto es la casa de las cabezas negras vale, esto es la casa cuesta si te vas la entrada y entraré más pero no hoy ya os hemos dicho que hoy estamos paseando pero es super, super, super bonito y por ahí está el río del otro lado cruzamos el puente es super, super bonito wow mirar, dicen que el primer árbol de Navidad se puso aquí en Riga, en Letonia y aquí es donde se puso bueno, la verdad es que compiten las ciudades bálticas por decir cuál fue pero bueno, Riga dice que fue el suyo así que este es el sitio mirar, aquí está lo de las cabezas negras aquí hay una exhibición que se dice que se llama el hambre es una arma y aquí tenéis un poquito de explicación es muy largo así que no os lo puedo traducir pero bueno lo paráis y lo podéis leer me encanta porque literalmente nos acabamos de hacer una foto hace 10 minutos y hacía un sol espaternante y ahora mirad qué nublado está es que las nubes aquí van súper rápido o sea, hace un movimiento lleva súper rápido entonces este es uno de esos países que hay que llevar siempre el paraguas en la mochila y... y así, siempre mirad qué edificio más bonito precioso que sí mirad ahí hay para los gatos bueno, hemos venido a un centro comercial que está en el centro que se llama galería a ver, vamos para arriba porque tiene que comprar ese señorito calcetines que ha decidido dejárselos y... y... y a ver si hay un pepo o algo para comprar donde esté la ropa sucia y algo de... de electrónica para comprar la báscula si no se la he echado yo a mí pues habrá que comprar una randa bueno, nos hemos ido a ese... un centro comercial que en realidad lo creamos estábamos en busca de otro eso de ahí no es, no? no es un cine es un cine es muy grande pero creo que es un centro comercial también ah, no es un cine mirad bastante grande sí estarán en inglés las pelis creo que había una peli que salía del que poco que quería ver pues aquí donde el cine ahorita que hay un centro comercial y por ahí así que vamos hay otro bueno, ahí tenemos estas y... estas son las cienes de tren que habíamos querido y aquí hay otro centro comercial ahí y aquí tenemos esta y hemos cogido un poquito español bueno, ya estamos en casa ya ha llegado la compra me he comprado la escoba y es mini o sea, no sé si se apareció en cámara pero es mini mini bueno, no os he dicho nada ya estamos en casa es que... bueno, os lo he dicho en el clip de... de... de la compra pero es que hemos llegado a casa y ya ha llegado la compra y... por lo menos ya está todo comprado falta la báscula pero... madre mía es que es un... o sea, es que van a comprar tanto pero bueno, ya están las especies compradas la sal todo ya tenemos comida para esta semana para que viene y yo supongo que dos o tres días de la siguiente y... frutas, verduras de todo buenos días domingo por aquí es súper pronto por la mañana porque hoy tenemos un tour y... no somos orientales de verdad porque no sabemos cómo funciona el transporte público lo tenemos que mirar y ahora miraremos eh... el señor del taxi está durmiendo pero muy heavy o sea, en plan... ¿a que sí? o sea... ¿qué? ¿cuenta? ah... no... tú no te diste cuenta yo no se dio cuenta pero yo sí desde el momento que estuvimos y estaba... así... así todo el rato pero muy heavy y claro, nosotros pensamos bueno, es que habría trabajo toda la noche y... y ya terminara pero no, no ha sido trabajando pero no, no ha sido trabajando y dejamos al coste aquí no hay esterbates, por cierto bueno, nuestro desayuno por present un bocadillo de... no sé y... un americano madre mía, súper grande este americano y yo agüita bueno, me pintan los labios y... regreso de todo y... etc necesitaron la protección divina y... quizás por estos laberintos no les apetece comer la parte gótica parte central siglo XIV más o menos escriben a que época pertenecía al imperio ruso y... pasados separatistas aquí y con armas allí también entraron bueno, entonces aquí aquí nosotros y... y Arzobispa Alberto decidió regalar esta iglesia a los dominicos bueno, ya hemos terminado el tour ha durado bueno, no hay 20 minutos dos horas, perdón y 20 minutos ha estado bien hemos visto bastantes las cosas de ayer y... tengo que pensar que hay cosas que no hemos visto de verdad he dicho sitios para ir pero no las hemos visto y... al menos no se ha durado nada porque vamos con el tour y... bueno, nos hemos enterado un montón de cosas de... de que aquí o esta ciudad tiene un montón de inspiración bueno, inspiración no que la han construido Alemania casi y... y que se parece un montón a Bremen y... 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 y vamos de... y... 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 y su relación la verdad eeh... yo no tenía ni idea Bueno, vamos a ir a comer A un restaurante medieval A ver qué tal Mirad, este sí que es guay O sea, apenas tiene luces Y las luces que tiene son A ver, lo grabamos Son de velas Está súper en penumbra y estamos al lado del plazo Es alto, ¿no? Sí, bueno, pero es Este es súper chulo Bueno, así se llama El restaurante ¿Cómo te sientes en el restaurante medieval? Muy bien No lees la historia del restaurante Aquí está Vamos a leerlo Bueno, hemos entrado y hemos visto que los precios son súper altos Ya lo hemos visto fuera, pero bueno, hemos dicho vale, da igual Y no, es que el plato es para dos Así que, al final son más baratos Bueno, y supuestamente No hay coacolas y todo eso No hay coacolas, phantom, sprites Porque no es medieval Así que hemos cogido un ginger beer O sea, cerveza de jengibre Y cerveza de miel Bueno, mientras nos hacemos la foto ahí Nos han traído esto No sé cuál es cuál Yo creo que esa es la de ginger Yo creo que Ah Pero bueno, para pruebas Y yo pruebo Y nos han puesto Esto es lo que hemos pedido, ¿no? Sí Hemos pedido esto de primero ¿Qué era? Pan frito con... De ajo De ajo Y esto es pan Bueno A ver Shinshin Bueno, os he puesto el flash este del pollito que hemos cogido Hombre, pues... Un buen entero ¿Nos llenaremos? Yo sí, yo sí Tú no sé ¿Y esto qué es? En Texas, ¿no? Semillas de algo Es en Texas Ya, ya Te he puesto el flash, ¿no? Millenial descubre un terrón de azúcar ¿Has visto un terrón de azúcar? Bueno, Millenial, Millenial No soy Deis Millenial Tú Buscar en internet ¿Qué? Y voy a ver un chupito Un chupito Más grande O sea, mirad Mirad mi mano Mar chupito A ver, grabame Que lo que me quiero A ver Es un centro Salud ¡Guau! Tiene algo que me daba Está muy fuerte ¿Sabe a miel o no? No ¿No? Al alcohol puro Y me arde Ay, voy a Portugal No, quita No, no, no Prueba, prueba Él nos va a deleitar con las máscaras que yo No es tan expresión Pero hay un trago más grande ¿Te ha dado un trago grande? Te ha dado alcohol, alcohol, ¿eh? Hostia, que sí Viene, se ha deleitado también con una cara Viene el... Que sí Viene... Cuando abres el... ¿Cómo se dice esto? Lo de pinta... Lo de pinta a la pinta a uñas Sí Ese olor de alcohol que viene Sí, eso entra desde la garganta Está muy fuerte Yo no puedo más, ¿eh? Gracias Mira, el baño He puesto el flash Esto cuando... Bueno, abres la puerta Baja Súper rústico así Súper guay Y mirad Así sigue siendo por dentro Y aquí están los baños Es súper chulo Está todo lleno de velas Es chulísimo este restaurante Ahora, cuando salga Os digo cuánto nos ha costado O sea Gerard Lo roja que estoy Me da la cerveza y el chupito No, te lo juro de verde Es que no ve nada borrachilla ¿Cuánto nos ha costado? 55 55 euros Y hemos vuelto aquí Que antes os lo he enseñado Pero no os he explicado nada Y es que Tiene dos versiones Este monumento Y es que Según los letones Es para la libertad O sea, esto simboliza La libertad de Letonia Y las tres estrellas Es por tres territorios de Letonia Pero los rusos Decidieron Que era alguien ruso Y decidieron que eran Las tres capitales bálticas Por eso esto Cuando tenían aquí A los soviéticos No destruyeron este monumento Bueno Se ve que Letonia Nunca llegó tan lejos En el mundial de básquet Y lo tienen aquí En pantalla gigante Tanto chillando A ver si marcan Que van ganando Luego escuto una cosa De que nos ha contado el día De cuando fue el mundial de hockey ¿Hockey sobre hielo? A ver Bueno, bueno A ver si de este Está un poco lejos Un triple Contentísimos Los maletarios todos Bueno, vamos a ver Una El Iso Talk O sea, el suelo está aquí Ahora os lo enseño Y vamos a ver la cena Que les queda solo un cuarto, ¿no? Un cuarto, sí Y nos ha contado Que cuando fue el mundial De hockey sobre hielo Que fue este año, ¿no? Bueno, el año pasado Bueno, no sé Quedaron Tuvieron bronce Pues El día siguiente Se declaró Festivo Nacional Mirad Esta es una iglesia Ortodoxa rusa Bonita Bueno, hemos vuelto A ver la final A ver cuánto y cuánto Están si ganan Bueno, ahora hemos venido Andando A este centro Hombre, ¿el Andés? Pero venimos buscando Estamos buscando Pantelos de ordenador Y yo creo que va a estar Difficultoso Bueno, hemos venido A otro centro comercial Bueno, ya estamos en casita Es pronto Pero hemos andado bastante Y además yo me encuentro mal Porque tengo las defensas bajas O sea, yo cuando paso muchos nervios Me bajo muchas defensas, ¿vale? Y Y he pasado bastantes nervios Estos días La verdad Soy una persona muy nerviosa Así que a veces me pongo nerviosa De la nada Pero tuve médico De lo que me pasa a mí Que lo conté Lo conté por Instagram, ¿vale? Pero Por aquí lo conté Creo que también, bueno Tenía Tengo O sea, tengo Hipertensión intercranial Y por eso tenía Edema de papel Pero tenía revisión Para ver si se me había curado o no Y estaba súper nerviosa Porque había muchísimo miedo Que me hubiese empeorado Pero no Así que estoy contenta Pero claro Pasé esos nervios Venir Las maletas El peso Todo En fin Y la semana que viene Operan a A mi padre y tal Bueno, un caos Así que Queda así Pasado nervios Y tengo unas defensas súper bajas Y me encuentro mal Porque yo cuando me Tengo unas defensas bajas Me encuentro mal Pero bueno No pasa nada Estos días descanso Y ya está Y ahí está Con muchísimo sueño Que dice que está Muy calmo No